Este 2012 ha sido el año del emprendimiento. Desde los sectores público y privado han surgido programas para que quienes tienen una idea interesante de negocios puedan llevarla adelante, entregándoles apoyo para crear su empresa y financiar su inicio. Pero ya se acerca 2013 y la idea es que el próximo año los emprendimientos incluyan en su esencia la promoción de una cultura innovadora. Y el poder contar con proyectos que desarrollen actividades de alto impacto, de alta cobertura, en el sentido que tengan un grado de eficiencia importante en cuanto a entregar conceptos, entregar habilidades, entregar capacidades, poder hacer una bajada de lo que es el concepto de emprendimiento, acercarlo a lo que es como tal agregación de valor, a creatividad. La idea es pasar la etapa de los ya conocidos cursos y talleres para generar instancias diferentes que permitan que más personas se conviertan en emprendedores. Esto es un instrumento público que busca a socios que trabajen en materia de emprendimiento e innovación a promover sus iniciativas, apoyándolos a que tengan una mayor cobertura, aportándoles el 80% del costo de estos proyectos. Estamos hablando de proyectos que puedan llegar a costar cerca de 85 millones de pesos, donde el Estado pueda estar aportando como socio 70 millones de pesos. El establecimiento de alianzas, por ejemplo con empresas de la región, puede permitir que estas ideas se concreten con más facilidad y eficiencia. Para nosotros Corfo es un aliado estratégico dentro de nuestro objetivo de poder apoyar el desarrollo de proveedores de la región. Como todo el mundo sabe, dentro de nuestro perfil de socios, estamos muy vinculados con todo lo que tiene que ver la industria minera, una de cuyas principales características tiene que ver con el alto nivel de competencia que tiene a nivel mundial, por lo cual para toda la industria regional el poder incorporar de alguna manera o desarrollar innovación es fundamental de cara a su sustentabilidad en el tiempo. Que nosotros tenemos que hacer un trabajo con las personas, ¿cierto? Y estar con ellos más o menos acompañándolos durante un año para que desarrollen innovación y emprendimiento, y eso tiene un costo. Entonces hay un tema ahí, una dicotomía entre lo que el Estado quiere, ¿cierto? Y las ganas que tiene de poner dinero, y por otro lado, el dinero que nosotros, los empresarios que estamos a cargo de estas actividades, tenemos que poner también. Lo interesante es que los recursos necesarios para apoyar estas instancias de innovación y emprendimiento se pueden encontrar no solo en Corfo, sino también, por ejemplo, en el gobierno regional, y que la innovación puede ser abordada desde distintas perspectivas. Nosotros acabamos de presentar un PAE a Corfo, con la intención de fortalecer y fomentar el emprendimiento femenino en particular. Entonces hemos elegido un grupo objetivo que tiene que ver con el Tamarugal y el Iquique, con la inclusión, y esto es lo potente, que vamos a incluir la perspectiva de género en todas sus fases y en todos sus puntos, en cada uno de los conocimientos. En 2013, la innovación tendrá su año, por lo que la creatividad de los emprendedores será puesta a prueba. Todo para que las nuevas ideas que surjan no solo sean buenas, sino también cada vez mejores. La verdad es que de resolutiva, etcétera, es decir, son formas de innovar. Nosotros somos innovadores por naturaleza. Entonces, cuando uno piensa así es... ¡Gracias! ¡Gracias!